Hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas al curso online gratuito el cuidado del ambiente la vía para la salvaguarda de los derechos humanos en este tercer módulo hablaremos sobre cuáles son los acuerdos y marcos internacionales relacionados con la materia ambiental bien demos un poco de contexto en el marco de la declaración universal de los derechos humanos de 1948 así como en los dos pactos internacionales de derechos humanos posteriores las preocupaciones ambientales estuvieron completamente ausentes por ello durante las siguientes dos décadas las actuaciones sobre materia ambiental se limitaron a actividades operativas principalmente a través de la organización meteorológica mundial aún así en la década de 1960 se produjo un crecimiento del movimiento ecologista centrado en aquel momento en cuestiones de preservación del ambiente sin embargo el punto de inflexión para el movimiento ecologista se produjo en la década de los 70 cuando en 1970 se organizó el 22 de abril el primer día de la tierra con el fin de concienciar sobre las amenazas ambientales y el cambio climático con el fin de poder analizar detenidamente los acuerdos y los marcos internacionales en materia de ambiente haremos un repaso desde la década de 1970 hasta la actualidad para conocer el progreso de estos acuerdos y marcos internacionales relacionados con la materia ambiental comencemos con la década de los 70 concretamente en 1972 cuando se celebró la conferencia de la organización de las naciones unidas sobre el medio humano en estocolmo en suecia dicha conferencia se produjo en el marco de la guerra fría y a pesar del contexto poco favorable la conferencia concluyó con la adopción de la declaración y el plan de acción de estocolmo que se convirtieron en el primer paso para el establecimiento del derecho internacional del medio ambiente igualmente se establecieron algunos principios básicos como fue el compromiso de los países industrializados de reducir la distancia que les separa de los países en desarrollo o la gestión más racional de los recursos pero el resultado más importante de la conferencia fue la creación del programa de las naciones unidas para el desarrollo el cual es un órgano de la onu que ayuda a los gobiernos a desarrollar políticas ambientales con servicios técnicos asesoramiento y llevando a cabo programas concretos para aquellos países que lo soliciten en el ámbito europeo desde 1973 la comisión pública los por los programas de acción en materia de medio ambiente en los que se establecen las próximas propuestas legislativas y los objetivos de la política ambiental de la unión europea en la década de 1980 el movimiento ecologista experimentó su segunda oleada y tuvo lugar la comisión mundial sobre el medio ambiente la cual emitió el que se conoció como informe brutland donde se estableció por primera vez la definición de desarrollo sostenible igualmente el informe afirmaba que los problemas mundiales críticos eran principalmente la pobreza del sur global y la insostenibilidad de los hábitos del consumo de el norte asimismo el programa de la onu para el desarrollo creó el denominado índice de desarrollo humano que es una herramienta estadística que mide los logros económicos y sociales de los países teniendo en cuenta entre otros valores la huella ecológica perja per cápita finalmente en el marco de la unión europea se firmó el acta única de 1987 a través de la cual se introdujo la primera base jurídica para una política ambiental de los países miembros este documento tenía el objetivo de preservar la calidad del ambiente y de la salud humana así como garantizar el uso racional de los recursos humanos en la década de 1990 se produce una segunda gran conferencia de las naciones unidas sobre medio ambiente y desarrollo en el año 1992 y esta vez en la ciudad brasileña de río de janeiro la conocida como cumbre de la tierra supuso el reconocimiento jurídico de la relación intrínseca entre los derechos humanos y el ambiente los dos grandes logros de la conferencia de la declaración de río fueron por un lado los 27 principios universales en materia de ambiente entre los cuales destacan el derecho a una vida sana y productiva en armonía con la naturaleza o el papel vital de los pueblos indígenas para lograr un desarrollo sostenible y por otro lado destaca el establecimiento de la agenda 21 la cual se trataba de un programa de acción que llamaba a invertir en el futuro para lograr un desarrollo sostenible global en el siglo 21 en el marco de la unión europea se desarrolló una legislación que reflejaba las relaciones entre los seres humanos y el ambiente como bien quedó cristalizada en el tratado de maastricht de 1993 en el tratado de amsterdam de 1999 o en el tratado de lisboa de 2009 en el que específicamente se determinó como objetivo la lucha contra el cambio climático con el inicio de el nuevo siglo 21 en 2002 se celebró en johannesburgo la cumbre mundial sobre desarrollo sostenible en la que se adoptó la declaración de johannesburgo y un plan de implementación ambos con el fin de avanzar en el desarrollo respetando siempre el ambiente ambos documentos se estructuraron en torno a tres a tres pilares el plano económico el ambiental y el de justicia social y aportaron una agenda más amplia que la establecida por la declaración de río en 1992 en concreto la declaración de johannesburgo establecía los objetivos para frenar la pobreza en todo el mundo y salvar al mismo tiempo al ambiente y abarcaba medidas de todo tipo como reducir la pobreza como viene dicho mejorar el sanamiento y los ecosistemas o reducir la contaminación en cuanto a la unión europea la estrategia de la unión europea para un desarrollo sostenible fue aprobada en 2001 y renovada en el 2006 y tenía como objetivo diseñar medios para mejorar constantemente los niveles de calidad de vida de las generaciones presentes y futuras a escala mundial y como pretendían lograr esto pues pretendían crear un paradigma de comunidades sostenibles en todo el mundo que fueran capaces de gestionar y utilizar los recursos de manera eficiente que pudieran aprovechar el potencial de la innovación ecológica y social de la economía llegaran y que garantizasen la prosperidad la protección del ambiente y la cohesión social esta estrategia incluía tanto objetivos conceptuales como acciones concretas todo ello en torno a siete retos prioritarios clave que consideraban necesarios mejorar que eran el cambio climático y la energía limpia el transporte sostenible el consumo y la producción sostenibles y la conservación y gestión de los recursos naturales ya en la década de 2010 se celebró en río de janeiro la conocida como conferencia de las naciones unidas de río más 20 sobre desarrollo sostenible el resultado de la misma fue la elaboración del documento titulado un future we want que recoge medidas prácticas para la aplicación del desarrollo sostenible asimismo se empezó a trabajar en los objetivos de desarrollo sostenible que se cristalizarían en la agenda 2030 aprobada ya en 2015 así como bien he dicho en 2015 en nueva york se llevó a cabo una nueva cumbre de las naciones unidas sobre desarrollo sostenible de la cual surgió la transformadora agenda 2030 para el desarrollo sostenible que recoge 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas en concreto los objetivos relacionados con el ambiente que se desprenden de esta agenda son por una parte desarrollar y mejorar los enfoques de desarrollo sostenible que conducirán a una mayor salud ambiental y a mayores beneficios sociales y económicos y por otra fomentar la dimensión ambiental del desarrollo sostenible para reducir los efectos negativos y los riesgos ambientales y así mejorar la resiliencia de las sociedades y del planeta asimismo ese mismo año en 2015 se celebró en parís la convención sobre el cambio climático de la cual surgió el conocido acuerdo de parís sobre el cambio climático un documento que es jurídicamente vinculante para los países firmantes el acuerdo que entró en vigor en 2016 tiene como objetivo limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados también tiene el objetivo de revisar los compromisos de los países cada cinco años y de proporcionar financiación a los estados para mitigar el cambio climático por último veremos el ámbito europeo en diciembre de 2019 fue presentado por la comisión el european green deal que tiene como objetivo lograr la neutralidad climática de la unión europea para el 2050 cumpliendo así con los compromisos adquiridos en el acuerdo de parís el pacto responde a una necesidad y una preocupación de las personas europeos europeas ya que los ciudadanos de la unión europea según impuestas realizadas consideran que el cambio climático es un problema grave y que el ambiente es importante para ellos por ello cualquiera puede participar y formar parte del green deal hay muchas formas de participar puedes por ejemplo convertirte en embajador del pacto por el clima o adoptar medidas respetuosas con el ambiente y así comprometer a más gente en la lucha entonces después de haber aprendido sobre los marcos y acuerdos internacionales nos vemos en el próximo módulo dedicado a la importancia de que los jóvenes tomemos acción para lograr una buena salud implementaria y un desarrollo sostenible